Muy buena gente y bienvenidos a Heavy Rain Yo soy Morphital y empezamos la partida Bueno, pues aquí estamos con el padre Nunca me acuerdo del nombre Pues en la puerta de una especie de fábrica, una industria o algo así A ver qué pasa, tíos, a ver qué pasa Bueno, aquí tenemos la puerta o la movida para picar o algo Venga, vamos, vamos, vamos No, no, no te quedes ahí a la filpando Vamos ahí, vamos ahí Hostia, eso está lleno de agua, eh ¿Vas a qué queda el vaso? ¿Cómo va? No puedo No jodas He buscado otro sitio para entrar ¿Dónde vamos, tío? Una mariposa ¿Qué significa algo? Pista ¿Dónde se supone que debo ir ahora? Tiene que haber una pista o algo V1 V1 Vehículo Y bueno, entramos aquí En la fábrica esta o lo que sea Bueno, jugaba un perro ahí, tío Corre Central Tiene que haber un camino hasta el edificio Trampa Será mejor que tenga cuidado Mariposa La pina de lo que gami tenía forma de mariposa Hostias Lo sabéis, para viador Esta es la antigua central eléctrica de Pico Creí que estaba abandonada Vale, chapao Esto está chapao, compañero Pues habrá que ir para allá Entrar La entrada principal está bloqueada Tiene que haber otra entrada en alguna parte Seguramente Quizá encuentre una entrada Si doy un rodeo al edificio Vamos a dar un rodeo No tendrás que pasar por aquí Por lo de los... Por esto, ¿no? Concreo, tío ¿Eh? Alambre de espino Alambre de espino Tiene que haber una manera de pasar Joder, chavao Como te despiste Te vas a dejar ahí toda la piel ¿A dónde? ¿Vaga? Sí, porque como tenemos ahí dentro igual Hostia, no me jodas, tío Este se va a morir ahí de... De un chispazo lloviendo, tío Está loco Hostia Lo he dicho, tío Me has dejado ahí una pista brutal Bueno, ok Vamos a ir por aquí Mariposas Mariposas blancas ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mariposas blancas Vale Estaba ahí... No me molaba nada Estaba ahí fuera con la tormenta Y... Y el tema ese Si esto es la antigua central eléctrica ¿Por qué sigue habiendo... Electricidad ahí, tío? ¿Qué? Bacería ¿Qué hacemos por eso, tío? Venga ¿Qué coño pone una caja de cedillas ahí preparada, tío? Hostia puta, tío No sé, tío No, no, no sé Esto me huele a... A trampa chunga, eh Me huele a trampa... Hostia, tío Se cierra eso, tío No me jodas, tío Sí, ahora no pueden salir Hostia ¿Quién hace el labo eso, tío? Venga, vamos Hostia Esto es un cristal, tío No me jodas No me jodas, tío Pero qué pedazo de cabrón, ¿no? Entré la chaqueta Gilipollas Y vives haciendo así Para limpiar poco Cristales rotos Afilados como cuchillas Imposible volver Voy a tener que arrastrarme por ellos Intentaré hacerlo despacio Para no desgarrarme los brazos Para la derecha A la mariposa Pues para la derecha que voy ¿Qué? La llama de la cerilla indica de dónde viene el aire fresco Solo tengo que seguir la dirección del viento La llama del aire ¿Para dónde me apunta la llama del aire, tío? Me apunta para allá O sea Me apunta para allá El fresco viene de allí ¿Qué? ¿No es eso? ¿Otra vez? Pero anda No hay salida Voy a morir aquí Si no encuentro pronto la salida ¿Qué hace? La llama de la cerilla indica de dónde viene el aire fresco Solo tengo la salida Pero si la llama apuntaba hacia la derecha El aire viene por la izquierda, tío Empiezo a ver lo ruso Calma Tengo que moverme despacio O me desmayaré Vamos a ver aquí ¿Para dónde mierda apunta esto, tío? ¿Qué? ¿Qué haces, tío? Apunta hacia allá Entonces hay que seguir la llama Porque si hay... Pero hay que seguir... ¿Qué hay que...? Hay que seguir hacia donde apunta la llama Pero el aire... Viene por el otro lado, tío Joder, madre mía No hay que angustia, tío Bueno, pues a la izquierda, va Como no sea por aquí, estamos apañados ¿Quién coño han roto todos estos putos cristales aquí? Tío, hay que ser cabrón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Qué hace? ¿Se ha muerto? ¿O ha llegado? ¿O qué pasa? Madre mía Está hecho un cristo, tío No he podido No he sido capaz ¿Eh? ¿Ya la que ha pasado, eh? No entiendo nada, tío Bueno, ¿está ahí? Oh, Dios mío Yo creo que es que viene Está hecho una mierda, tío Tío, si no entiendo eso, tío ¿Qué cojones le ha pasado? La pava, esta es una máquina también, ¿eh? Usted que era un ingenierillo o algún rollo de esos, ¿no? ¿Así? No le pagaba, tío Eso aguanta poco No es un tipo duro Ethan Ethan, Ethan Se llama Ethan ¿Qué me acuerdo de su nombre, tío? A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le hacemos, tío? ¿Qué le vas a hacer? ¿Miramos la fiebre? ¿Los ojos o algo? Tienes una fiebre terrible Claro ¿Qué, qué, qué? ¿Escúchale a ver la respiración? ¿Cómo está? Buah, tiene más cortes que un jamón, tío Voy a tener que quitarte la ropa para desinfectarte las heridas A ver, a ver, ¿cómo has quedado? A ver, tío, no tiene nada, graciaos No tiene nada Oye, asco ¿Qué quieres ver ahora, tío? Tus brazos tienen un aspecto terrible Tengo que desinfectarte las heridas Pues vamos a desinfectarle, va ¿Dónde estaba aquí el lavabo y toda la movida, tío? Venga, vamos Vamos, venga Vamos, eso también, todo Venga, eso también ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más? No soy médico, pero haré lo que pueda Bueno, más, medicina Venga, primero medicina Antifebril Somnífero y antibiótico Antifebril Primero para la fiebre No tener convulsiones ni cosas raras, tío Venga, vamos Sácatela ahí Sin agua y sin nada Venga Pascarla ¿Ahora qué? Tomada, es infectante Venga, es infectante Vamos a ver Hay que dar espacio a piñón Venga, ya está Desinfectado ¿Qué más? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué quieres? Tus heridas están desinfectadas Ya está, está bien Tira para la calle A currar Medicina Pomada Venda Pomada Venga, vamos Paso Lo siento, soy idiota Te estaba poniendo pomada de quemaduras en los cortes ¿Qué dices? Es la verdad ¿Le damos unos analgésicos? No Hostia, le he dado al círculo Le he dado al círculo Pensaba que iba a ir para atrás Toma, toma Te está bien No me está bien Que se ha quedado aquí Chaval Vas a dar a mí como un campeonato Tira que tengo Antibióticos y Sosníferos Toma, por saco Venga, todo lo que pille Todavía un tal Venga, dale Paz Paz ¿Qué más? Ponle un poco de periódico también Ponle un poco de periódico que va bien eso Vamos Venga Vamos ahí Vamos ahí, venga Voy a ir a hacer esto Con los dos brazos Me voy a cabrear, eh Está inconsciente Ahora solo tengo que esperar Y confiar en que se despierte Me parece que... Esto quiere tema, eh Mira, mira la fiebre Mira la fiebre Está chula mierda Ay, qué sueño Madre ¿Qué pasa? ¡Izan! No es para nada, tío ¿Cómo te sientes? Hostia Es todo mejor Llevo mucho tiempo inconsciente Unas tres horas Hostia ¿Eso será así De no poder llegar? ¿O es que lo he hecho yo mal, tío? Ah, no sé, macho ¿Qué tiene esto? Ni siquiera me conoces No sé si es así De esto Ya lo he hecho mal Alternativa Memoria Cuando era pequeña Siempre curaba a mis hermanos Tras sus peleas Con los otros chicos Del barrio Yo... Supongo que me gusta Hacer de ángel de la guarda Dijiste que estabas aquí Porque tenías insomnio ¿Verdad? Evadirse, mentira, verdad Siempre da Insomnio Estoy pasando Un mal momento El tipo de movida Que prefieres olvidar Hostia, tío ¿Tienes una camisa O otra cosa, tío? No es fácil Parece que llevas Una vida peligrosa No La elegí yo Perdón Hipótesis ¿Tienes problemas Con la mafia? ¿Debes dinero O algo así? Escucha Agradezco mucho Tu ayuda Pero por tu propia seguridad Es mejor Que no hagas preguntas Ayuda Tal vez podría ayudarte Yo... Nadie puede ayudarme Ya has hecho mucho Madison Bueno Me voy Cuídate ¿Qué hacemos? Cogemos otra pista Hostia Eso de... De Central Etica Me tiene jodido, eh No sé si es que Lo he hecho mal O... Pues que es así Lo he hecho para Para joder 9.711 Marvel Street Pues nada Pues en 9.711 Marvel Street Vamos Comisaría Yo no lo he hecho Juro que no lo hice No tengo nada que ver Con ese asunto Nunca he matado a nadie Entonces ¿Por qué huiste Cuando vinieron a interrogarte? Sí ¿Qué es? Ya te lo he dicho Olvide presentarme Ante mi agente De la condicional No quería volver a prisión Era la poli Me entró el pánico No pensaba Con claridad Hemos confirmado Su declaración Tiene coartada Para tres de los asesinatos Mierda Ese cabrón Encajaba perfectamente Joder ¿Has? Vale La madre de Sao Mars Está aquí Quiere hablar contigo Fue hace unos meses A mitad de la noche Estaba lloviendo al cántaro Quizá llegó a casa Completamente empapado Sobre las tres Hostia Pregunté dónde había estado Habló Sobre Ahogarse Lluvia De lo que decía Me tenía sentido Tenía Hostia Esa es la mujer Que está declarando Contra el padre Tío A la mujer 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 Como si no fuese Puede que no tenga la relación Pero Al día siguiente Se ha visto La aparición De otra víctima Un asesino de la mujer Encuentro una vida Se lo suplico Bueno Hostia Hostia Este es el psiquiatra Tío El psicólogo Este es el que más El que iba a decir antes Yo creo que es este Tiene toda la pinta Tío Es imposible Perdón ¿Cómo dice? He hecho un juramento De secreto profesional No puedo hablar De mis pacientes Bajo ningún concepto Mi trabajo consiste En encontrar A Sound Mars Con vida Y me importa Un bledo Su estúpido juramento Razonar con el psicólogo Es su deber Informar a la policía Si sospecha De uno de sus pacientes Doctor Lo siento No puedo ayudarles Ahora debo pedirles Que se vayan Es mejor Que colabores Por tu propio bien Convencer al psicólogo Que no querrá Proteger a un asesino Si sabe algo Debe decirlo Doctor ¿Me está amenazando? Solo te estoy dando Un consejo Doctor Y te sugiero Que lo aceptes Insistir El psicólogo Ayuda En calmar a Blake Ya basta Salgamos de aquí Voy a llamar a la policía Y voy a poner una queja Sobre su comportamiento Doctor Me estás tocando las narices Lo único que me interesa Es salvar la vida De ese crío Así que soy un buen chico Y dime lo que necesito saber O al final Perderé la paciencia Blake Para inmediatamente Suélteme No Tiene ningún derecho Hostia El Blake este tío Vamos a dejar que le meta un par de hostias Tío ¿Qué te pasa Norman? Te estás acobardando Que no te gusta mancharte las manos Pues yo quiero salvar a ese crío Quiero salvar a un Mars Tanto como tú Pero eso no me da la libertad De hacer lo que me venga en gana Así que acaba con esta mierda De una vez Joder chaval Ya me tiene galletas al psicólogo ese tío Esta me la pagas Jaden No te preocupes No lo olvidaré Este es una gana Mostrado Se siente culpable de su muerte Una especie de neurosis mórbida Tiene visiones De cuerpos ahogados Hace unas semanas Tras una de nuestras sesiones Encontré esto en el suelo Debió de caérsele del bolsillo Uy Uy que me parece que Que el psiquiatra este Va a ser el cabrón Que lo está mareando Uy que me parece que El psiquiatra este Va a ser el que va a estar liando Hombre Un logro Poli bueno Hostia mira Muy bien Quiero que mandes a todos los hombres disponibles a buscar a Ethan Mars Quiero un hombre en su casa día y noche Notifica todas las agencias que empiecen a buscar Mantén vigiladas las estaciones de tren Aeropuertos y terminales de autobuses Quiero a todos los polis de la ciudad Para que si se mueve Nos enteremos Sí Ethan Mars es el asesino del origami No Es el psiquiatra Seguro Se ha aprovechado del padre para ampliar su juego Me juro que queráis Ha llegado el padre allí y ha dicho Pues con este ahora yo hago Me divierto más Hostia quién es Entonces era el niño ese de pasta O el padre ese de Niña pasta No Sí Este es el padre de aquel que tiene dinero Que le partimos la cara a su guarda Para hacer Vale Vamos Aquí hay dos Haciendo el tonto Aquí está este Que le va a dar guardia Que le va a tocar los huevos Buen golpe Gracias Pase por favor Señor Selby ¿Quiere un café? Ah no Gracias ¿Juega usted? Lo intenté una vez Pero creo que el dueño del campo Aún sigue buscándome Es un juego interesante Requiere fortaleza Pero también sangre fría Y precisión absoluta Le apetece golpear Unas bolas contigo Para cortar ahí ¿Vale qué hacemos? ¿Tengo que coger la bola yo? Joder macho No haces nada El pitorro ese que ya está puesto Vamos Vamos ahí Selby Vamos ahí a meterle Vamos a meterle Pero vamos Más importante Es agarrar el palo correctamente Mira, mira, mira Parece que va a batear Tío Va a batear Venga R1 Paz Paz L1 Mira, mira con la mano Paz Venga, métele ahí Selby Es un desgraciado Dale, ahí una hostia Coño Ahí como si Primero de mañana Ah, que le están dejando Están mirándome como diciendo Supongo que no me ha invitado aquí Solo para jugar al golf Señor Le está dejando Le está dejando Le va a meter un castañón Que ya verás Así es Venga Vamos Vamos a esperar que hable un poco Y le metemos otro callazo Ah, no hablan, ¿no? Venga, paz Paz Venga, ahí te voy a ir Para abajo, para abajo, para abajo Para la chaceta Ahora sí ¿Qué te parece eso? ¿Eh? ¿Cuánto? Mi hijo no tiene nada que ver En esos asuntos Entonces no tiene nada que temer De mi investigación Uy, se está cabreando este Este ya está empezando a tirar Mi hijo no es asunto suyo Ya le he dicho que no tiene nada que ver Ya está tirando mal El tío ese Está tirando mal Le damos otra bolita Bueno, para arriba Hostia, se da solo para arriba Ya ha hecho Solo 50 Estoy un hombre influyente, señor Selby Y pago muy bien la lealtad Te quiere sobornar, sí Digamos que pretendo hacerte ver Lo que más me conviene ¿Cuánto quiere por dejar a mi hijo en barco? ¿Yo? Dos millones de euros Creo que no me ha entendido Yo no entro en ese juego No se acerque a mi hijo, señor Selby Si lo hace, se arrepentía Que pase un buen día, señor Cramio Hostias Wow, qué cabrón lleva el cabrón Qué cabrón que lleva el bicho ¡Viva, viva, viva la clase! Me cae mal, tío Este y el hijo Son unos desgraciados, tío Me ponen de mala hostia, tío Esta gentuza, tío Es que encima en la puta realidad Tiene lo que pasa, ¿sabes? Me voy a callar Porque si no empezaría a alargar De toda esta purrida, tío Todas injusticias Y todo eso viene por culpa De los mierdas esos, tío Qué asco ¿Este quién es ahora? Jueves 77 ¿Dónde vas otra vez, tío? ¿Dónde vas, tío? Métale a la psiquiatra Y métale a una tunda Que ese es el que te está haciendo La jugada, tío Madre mía Si lo has hecho una mierda ¿Dónde vas, tío? ¿Qué es esto? ¿Un chino? Coño Pues vaya rata Más jerosa, tío Parecía un Un topo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué? Pómalo, gente Lo dejamos aquí El padre Pues ahí lo veis Está hecho un cristo El psiquiatra Ahora mismo para mí Tiene Vuelve más que un Que un estercolero Y el coche Es bien la máquina, tío Así que nada No he dicho no No, no sé el siguiente Bye